El historiador Pablo Michel hace los siguientes apuntes en torno a la figura de José Ballivian. Bolivia siempre ha estado en momentos muy complicados económicamente. Parece que es una constante del siglo XIX y no ha sido la excepción del siglo XX. De una época de bonanza, en la época cruzista, 10 años del maestro de Santa Cruz, luego se produce un problema, una eclosión social, económica, política. Sin embargo, la llegada del vencedor de Ingabi, José de Ballivian, va a tener una cierta bonanza. Por primera vez se va a hablar de propuestas urbanísticas, arquitectónicas en la ciudad de La Paz, sobre todo. Y una cosa que llama poderosamente la atención es que este pequeño crecimiento económico en los años del mariscal Ballivian, con el tema de la moneda febre, por ejemplo, y otras medidas que toma muy interesantemente, también va a llegar el arte, sobre todo de Europa, el famoso afrancesamiento del siglo XIX, que se va a imponer ya en el gobierno de José Ballivian. Años, años después, su hijo, ya también el presidente, va a darle igual un sello indeleble cultural a la actividad musical, sobre todo en la ciudad de La Paz. ¡Gracias!